¿Qué te pasa, Echi? ¿Qué te pasa, Echi? ¿Qué te pasa, Echi? ¿Qué te pasa, Echi? Esos son tortores. Cómetelo, Echi. Cómetelo. Come. Son tortores con ajo. Son buenos. Tenés pegas en el estocamo. Ahí está. Cómetelo. Ahí está. Te va a gustar. Te va a gustar. No te preocupes. No te preocupes. Que te va a gustar. ¿A mostró le gustó, a mostró? ¿Cómo está el tuyo? Papi, me gustó. Sí, yo estuve bueno. Eso estuvo muy bueno. Eso estuvo muy bueno, papi. A mostró, ¿te gustó? Un tostón. ¿Por qué tú me ves así tan serio, mano? No estás pendiente. A veces ya deja el de ella para comerte, no más. Dios bendiga. Amén.